Hola, hola, bienvenido a un video nuevo, mi nombre es Grecia y hoy estaremos revisando un ejercicio de la guía de la UNAM en la zona de matemáticas, pero específicamente del área número 1. Vamos a revisar cuál es el reactivo que estamos hoy por solucionar. Este reactivo es el 59 y nos dice, encuentra las coordenadas del punto medio de los puntos P, 0,4 y Q, 8, menos 2. Antes de iniciar es muy importante que sepamos cuáles son las fórmulas de punto medio, vamos a anotarlas por acá. Punto medio, la verdad es que son súper fáciles estas fórmulas. Hay que recordar que el punto medio es como que tú tienes dos puntos que forman un segmento o una distancia y lo que quiero saber es dónde se encuentra específicamente el punto o la coordenada que los va a separar a la mitad. Ese punto es que le llamaremos punto medio y ese punto medio tiene coordenadas por supuesto x,y. Entonces la fórmula tiene dos fórmulas en realidad, una para encontrar a la x y otra para encontrar a la y. x yo puedo decir que es x1 más x2 sobre 2 y la y lo mismo pero con términos de la y, y1 más y2 sobre 2, ¿ok? A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores. Únete a nosotros en unibetas.com contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Bien, para poder sustituir los valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que determinar quién es x1, quién es y1, x2, y2. Pues yo lo que hago es ponerlo así directo, x1, y1, x2 y y2. A continuación a sustituir se ha dicho. Entonces, para la x, vamos a ver, tomo los dos valores de la x, 0 y 8. Entonces me quedaría 0 más 8 entre 2, es lo que dice la fórmula, x va a ser igual que 8 entre 2, porque 0 más 8 pues da 8 y el resultado sería 4. Ahora, chequemos qué ocurre con la y. En la y tengo 4 y tengo menos 2, entonces me quedaría y es igual a 4 menos 2 entre 2, eso me daría como resultado 2, 4 menos 2 es 2, entre 2 y eso sería 1. Una vez que ya tengo los dos resultados, el de la x y el de la y, a continuación lo que haré es encontrar la coordenada, que será el punto, pongo primero la x, luego una comita y luego el 1. Esa sería la respuesta. Entonces busco en mis incisos y la respuesta correcta es el inciso B. ¡Y listo! Eso es todo lo que tienes que hacer en este reactivo. Increíble, ¿no? Espero que hayas disfrutado de este video, espero que hayas comprendido que es muy sencillo encontrar el punto medio cuando tenemos las dos coordenadas de los extremos. Recuerda estar suscrito a nuestro canal, tener la campanita activa para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo, cada vez que hagamos un live, cada vez que hagamos cualquier cosa en nuestro canal. Recuerda que hay muchas actividades las cuales pueden ser súper útiles para ti y para que te prepares para tu examen de admisión. Nos vemos en otro video. ¡Bye!